Con gratitud y adorale de corazón Entra en la presencia del Señor Con gratitud alza tu voz Con tu vilo La gloria y honra De alabanzas al Señor Oh Cristo Cobre sin igual La gloria y honra De alabanzas al Señor Oh Cristo Cobre sin igual Cobre sin igual Cobre sin igual Cobre sin igual Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Padre celestial, te damos gracias por habernos invitado a estar aquí Alrededor de tu Hijo Jesucristo en la Eucaristía A través del Cordero inmolado y resucitado Gracias Padre Dios Por darnos el máximo regalo El máximo don de tu misericordia Que es a tu propio Hijo Jesús Nacido entre nosotros, de la Virgen María Por obra del Espíritu Santo Gracias Padre Dios Por regalarnos su encarnación, su vida, su muerte y resurrección salvadoras Gracias Jesús por hacerte presente y por cumplir tu palabra Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo Y lo haces aquí Señor Jesús En este sacramento de la Eucaristía En este sacramento de la comunión Gracias Espíritu Santo Porque solamente por tu efusión bendita Tenemos la Eucaristía entre nosotros Hoy quiero presentarte Señor Las familias que esta vez Les tocó en suerte y por gracia estar aquí Orando ante ti A través de estos sirios encendidos A través de estas lamparitas de la gracia La familia Acosta Jacir La familia García Barrios La familia de Rubi Massi La familia de Mariluz Rodríguez e hijos La familia Yarit P. Gómez La familia Molina Fontalbo La familia Argote Naranjo La familia Gómez Cabrales La familia Hanna Martínez La familia Pinto Durán La familia Durán El Jade La familia Deusch Cervantes La familia de Amparo Pamela y Manuel La familia Benítez Meisel La familia Buenagua Guardizo La familia Abello Camargo La familia Vargas Malcún Aroca Todas estas familias Señor Jesús La familia Molina de la Hoz Te pedimos que a través de ellas También bendigas a todas las demás personas Que hacen parte de estas lamparitas de la gracia Todas esas familias que estuvieron allí Esa noche del jueves Orando a través de estos sirios Bendícelas abundantemente Escucha sus oraciones Respóndele Señor en sus necesidades Especialmente de salud Sus necesidades de paz en el hogar De armonía entre ellos De prosperidad y tranquilidad Señor En esos hogares Que puedan alabarte, bendecirte, glorificarte Viendo superados todas sus necesidades y problemas Todas sus angustias y preocupaciones Bendice Señor a cada una de estas personas Que preparan a diario Aquí en esta comunidad La Eucaristía El culto para ti Bendice Señor Las manos de Lucy, de Elizabeth De la señora Lidia Bendice las manos De la boca de María José y de Lili Bendice Señor A todas las personas Que están acá siempre con nosotros Que están conmigo Bendice a las personas Que hacen parte de la cofradía de adoración Bendice a Tarsila Bendice a Mira Bendice a todas estas buenas mujeres Que están aquí siempre Alrededor de la Eucaristía Las que han estado desde el principio De esta parroquia A la señora Beatriz Y con ella A todas esas buenas mujeres Que fueron fundadoras de esta comunidad Algunas todavía con nosotros Otras ya contigo en el cielo Bendice a esas personas Que han ido llegando poco a poco Y se han ido quedando aquí con nosotros Que han ido trabajando Con esta comunidad parroquial Bendice a cada uno de los agentes De evangelización Agentes de pastoral De cualquiera de los grupos Que aquí existen O que simplemente Nos colaboran Con sus lecturas Con su presencia Inclusive Bendícenos a todos Necesitamos Señor Jesús Creer que Tú nos miras Con ojos de misericordia Creer que te agrada Lo que hacemos por Ti Por Tu Evangelio Por Tu Misión en la Iglesia Hoy quiero recordar Señor Jesús En este momento En esta hora santa Esos regalos De Tu infinita misericordia Que el domingo pasado Veíamos que nos habías traído Señor Jesús Al momento de resucitar Que sean regalos Para esta comunidad Para estas personas Aquí presentes Que sean regalos Para cada uno de nosotros Que los podamos acoger Con alegría Con cariño Con amor Especialmente con gratitud Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Me sorprende Señor Hallarte tan pequeño En un humilde pan Que mi boca pueda triturar Y poder tener dentro de mí A un amigo de verdad A un amigo de verdad Con sorprende Señor Que siendo Tú el más grande Puedas ahí estar Demostrando toda Tu humildad Demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra Señor Saberte convidado a Tu celebración Sentarme aquí a Tu mesa Y de corazón Y de corazón Sellar contigo un pacto de esperanza De llevar a los demás Tu pan de vida Y llenar Y llenar el corazón Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Que triste está Sentarme aquí a Tu corazón Y de corazón Y de corazón Y de corazón Sellar contigo un pacto de esperanza De llevar a los demás Tu pan de vida Y llenar el corazón Y de corazón Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Que triste está Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor Jesús Este pasado domingo, llamado de la Divina Misericordia Tuvimos la alegría De escuchar el Evangelio de tus dos apariciones El domingo de resurrección en la tarde Y a los ocho días el siguiente domingo Corroborando ese nuevo, esa nueva creación Porque a los ocho días es el primer día de la nueva semana Tu Padre Dios en siete días Hizo todo lo que iba a hacer En cuanto a la creación del mundo y el descanso Y el primer día, el domingo siguiente Es el primer día de la nueva semana Donde apareces tú, el nuevo creador Y para esa nueva creación, Señor Jesús Nos trajiste del país de los muertos Del mundo de las tinieblas, del Sheol Que volviste victorioso Esos regalos para la comunidad Que recibimos con amor Ante todo ese Shalom Ese saludo tuyo, tan hermoso Ese Shalom Del cual también tiene origen la ciudad de Jerusalén Ese saludo Que todavía conservan Tus hermanos, los hebreos Shalom Shabbat El Shalom que es la paz La paz La paz De la armonía La paz De la Grata Sana y feliz convivencia La paz Del encuentro De los hermanos Que agradable Que bueno ver los hermanos Todos juntos Es como el rocío Que viene del monte Hermón Como el aceite Que baja por la barba de Aarón Hasta la orla De su vestido Gracias por ese Shalom Gracias por esa paz Que nosotros Pareciera que Estuviéramos empeñados En destruir Permítenos Señor Jesús Gozar de esa paz De ese Shalom De ese Shalom De esa armonía De ese gozo pleno De esa perfecta felicidad Que nos da el sabernos Saludados por ti Permítanos compartir en la Eucaristía Ese Shalom Antes de la comunión con nuestro hermano Paz en tu corazón Vamos en paz A recibir la Eucaristía Estoy en paz contigo Quiero que estés en paz Conmigo Gracias por esa paz Que sabemos que tú Nos vas a dar Y que nos estás dando A pesar de nuestros rechazos Gracias por tu infinita misericordia Que nos da la paz Gracias Jesús Por ese segundo regalo Que es la alegría Quien vive en paz No puede tener otro sentimiento Que el del gozo El de la alegría La felicidad Gracias porque los discípulos Se llenaron de alegría Al ver al Señor Y quien no se alegra De ver nuevamente al amigo Quien no se alegra todavía Ayer yo tuve esa experiencia Anoche en un restaurante Una amiga que no veía Desde antes de la pandemia Eran personas que uno no sabe Si la sobrevivieron o no Ahí la vi Me dio mucha alegría verla Ahora tú Jesús Que habías ya muerto en la cruz Cuánta alegría En los ojos En el corazón De los apóstoles al verte Los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Aleluya, aleluya Así decimos En el responsorio de esta Pascua Gracias Jesús Por esa alegría Por ese gozo Que a veces nosotros mismos Pensamos Que no tenemos derecho a ella Y si tenemos derecho Hay que alegrarnos Alegremos en el Señor Porque ha resucitado Démonos esa buena noticia Esa agradable noticia La alegría La alegría de saber Jesús vivo Entre nosotros Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Este es el día Que hizo el Señor Gracias Señor Por ese segundo regalo De tu misericordia Que es la alegría Gracias Jesús Por ese gozo Infinito Que das a nuestras almas Y corazones Verdadero regalo De la misericordia De Dios La alegría cristiana Y esa misión Señor Jesús Este es el tercer regalo Ese envío Como mi Padre Me envió a mí Y los envío yo a ustedes Gracias porque nos invitas Y nos urges A evangelizar No hay otra misión distinta Que evangelizar No hay otra tarea diferente Que evangelizar Absolutamente todo Y todo es Todo lo que hacemos en la iglesia Tiene y debe ser evangelizador Si hay algo que no es evangelizador Mejor no lo hagamos Mejor no lo hacemos Absolutamente todo Tiene que evangelizar Todo tiene que ser Para el bien de la evangelización Todo tiene que ser Para hacer esa misión De ser enviados Permite Señor Que nos sintamos enviados nosotros Permite Señor Que no se nos olvide Que vinimos a este mundo Para servir A la evangelización De los hermanos Permite que nos dejemos Nosotros evangelizar Que seamos destinatarios Pero también sujetos De la evangelización Verdadero regalo De tu misericordia Señor Es la misión evangelizadora De la iglesia Gracias por ella Gracias también Señor Por ese regalo Que es el Espíritu Santo Ese don por excelencia De Dios Que diste a los apóstoles El día de los ocho días Del resucitado A través de un gesto Que fue soplar Con tu boca Ya antes También habías entregado Tu Espíritu En la cruz Cuando expiraste Aquí lo haces Con tu boca A los apóstoles También se lo diste Para que quedaran Yendo el Espíritu Santo En Pentecostés Gracias por el Espíritu Santo Gracias porque Donde está el Espíritu Santo No hace falta Nada Gracias porque Donde está el Espíritu Santo Hay libertad Gracias porque Donde está el Espíritu Santo Lo tenemos todos Gracias porque El Espíritu Santo Es el don por excelencia Gracias por sus siete dones Gracias por sus doce frutos Gracias por su efusión En los sacramentos Gracias Porque somos templo Y casa del Espíritu Santo Verdadero don Verdadero regalo Del Espíritu Santo De la misericordia divina El Espíritu Santo Gracias Jesús Misericordioso Gracias Jesús Por el regalo Del sacramento De la penitencia Los pecados Que ustedes perdonen Quedan perdonados Los que ustedes retengan Quedarán retenidos Gracias por ese regalo De la reconciliación Del perdón De los pecados Gracias por ese regalo Hermoso Inmenso Del tribunal De la misericordia Como es El confesionario Gracias por ese regalo De la alegría Del perdón Gracias por los niños Que se preparan Para recibir De parte Del sacerdote La declaración Del perdón De sus pecados Gracias por la gente Que cree En el sacramento Del perdón Gracias por quienes Lo buscan Gracias por ese regalo De tu misericordia Infinita Verdadero regalo De la misericordia Divina El poder De perdonar Los pecados A través del sacramento De la reconciliación De la confesión Gracias Señor Jesús Por ese regalo Teológico Tan inmenso Tan grande Como es La declaración De tu divinidad Señor mío Y Dios mío Vamos a decirle Al Señor Jesús Aquí Mirando la Eucaristía Como dijo Tomás Todos Señor mío Y Dios mío Verdadero regalo Es haberte reconocido Como su Dios Un judío Un hebreo Un apóstol No le dice Dios Sino a quien es Dios Y Tomás Después de su incredulidad Después de su falla Dorosa Fue el primero En declararte Dios Señor mío Es decir Su amo Su dueño Su salvador Quien dirige su vida Pero también te dijo Dios mío Y Dios no es sino uno solo Dios uno y trino Dios padre Dios hijo Dios Espíritu Santo Tres personas distintas Pero un solo Dios Verdadero Gracias Señor Jesús Por esa declaración De tu divinidad Y tú no dijiste que no No lo corregiste No rechazaste Esa declaración Y hoy nosotros Somos cristianos Es decir Nuestro Dios Se llama Cristo Porque tú eres Nuestro Dios Verdadero regalo De tu misericordia Señor La declaración De tu divinidad También Señor Jesús Todos estos regalos Anteriores Esa paz Del corazón Esa alegría Del alma Esa misión Evangelizadora Ese Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Ese perdón De los pecados Esa divinidad tuya Tienen una sola razón Y es darnos la vida eterna Verdadero regalo De tu misericordia Infinito regalo De tu misericordia Invaluable regalo De tu misericordia La vida en tu nombre Gracias Por la vida Gracias por tu misericordia Que es el amor de Dios Manifiesto El amor de Dios En acto Esa misericordia tuya Revelada A la Sol Faustina Y revelada A través de ella A la humanidad A través del Papa Juan Pablo II Nos recuerda Que tu misericordia Mayor es Darnos la vida eterna Gracias por salvarnos Gracias por recibirnos En la eterna bienaventuranza Gracias por recibirnos En tu casa del cielo Gracias por tenernos Ese lugar Que tú mismo dijiste En la casa De mi Padre Hay muchas estancias Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho yo Que voy a prepararles un lugar? Pues cuando haya preparado Un lugar Y esté listo Vendré para llevarlos Conmigo A fin de que donde yo Esté Estén también ustedes Gracias Señor Por esa promesa Tan bonita Gracias porque tú dijiste Al que me sirvan Y el Padre lo premiará Quiero que donde esté yo También esté mi servidor Gracias por ser servidor Es tuyo para estar contigo En la vida eterna Para que nos regales La vida en tu nombre Gracias por esos siete regalos De tu misericordia Y gracias por ese consejo Yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Gracias porque somos creyentes Confiamos en ti Señor Confiamos en ti Y tú nos felicitaste Felicitaciones a todos los que sin ver Van a creer Aquí estamos nosotros Solamente te vemos En la Eucaristía Solamente te vemos En el pedacito de pan Que está frente a nuestros ojos Te quisiéramos ver en las imágenes Pero sabemos que las imágenes No alcanzan Señor Jesús A mostrar cuán grande eres tú Cuán hermoso eres tú Cuán divino Es decir cuán Dios eres tú Pero en la Eucaristía te vemos En la blancura En la sencillez En la pequeñez de la hostia consagrada Ahí te vemos Pero estás escondido Gracias porque sin verte resucitado Sin verte como te vio María Magdalena Sin verte como te vieron los apóstoles de Maús Sin verte como te vieron tus discípulos en Pentecostés Hemos creído y tú nos has felicitado Bienaventurados nosotros Que sin ver hemos creído Gracias Señor Jesús Gracias Divina Misericordia Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Sois la semilla que ha de crecer Sois la estrella que ha de brillar Sois levadura, sois grano de sal Antorcha que debe alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois la espiga que empieza a granar Sois saguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois una llama que ha de encender Esplandores de fe y caridad Sois los pastores que han de guiar Al mundo por sendas de paz Sois los amigos que quise escoger Sois palabra que intento gritar Sois reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor y verdad Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Id llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois fuego y sabia que vine a traer Sois la ola que agita la mar La levadura pequeña de ayer Fermenta la masa del pan Una ciudad no se puede esconder Ni los pontes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien Los hombres al Padre verán Sin amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Serán amigos los testigos De mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Vamos a hacer un momento de oración por los enfermos Y se prepara la persona que va a hacer la oración por los sacerdotes Señor Jesús Señor Jesús quiero presentarte en esta mañana aquí delante de ti Que está sacramentado en el centro de nuestras miradas A nuestros hermanos enfermos Desde el tiempo de la pandemia Hemos estado orando por un número grande de enfermos Muchos de ellos Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús En este caso De acuerdo a Camila Que está Gracias a Dios Gracias a Dios recuperada casi un ciento por ciento Gracias por habernos escuchado esas oraciones Muchos de nosotros Muchos de nosotros estuvimos enfermos en esos momentos Y aquí estamos Gracias por Por tu mano bendita También gracias por aquellos que tú Escuchaste en estas oraciones Pero tienes dispuesto una cosa diferente Y están contigo en el cielo Muchos de nuestros hermanos De feligresia de esta comunidad Hijos Esposos Esposas Vecinos nuestros Están contigo en el cielo Amigos Muy queridos sacerdotes Que tú has decidido En tu Voluntad Inefable Y a veces para nosotros Incomprensible Llevarte contigo Sin embargo Queremos presentarte A quienes están ahora mismo enfermos Darte gracias Por la salud de Rafa Que está con nosotros otra vez acá Darte gracias Por la salud de Elizabeth También que se mejoró Darte gracias Por la salud de Carmencita Mercado Que está recién operada La salud De nuestra amiga Adelaida La salud De Elvira Pérez de Mulford Darte gracias Por la salud De mi hermana Isben Pastora Díaz Muñoz Que le des Pronta sanación Para que esté en su casa Allá con mi mamá Que te la espera Darte gracias Por la salud de Gisela Que está recuperándose También en estos días Por la salud De don Leo Siempre tiene una salud delicada Estar pendiente de él Date gracias Señor Por la salud Que le vas a dar A la señora Celia Andrade de Jaraba A la cual le debo El San Miguel Recángel Que está con nosotros Y la niña María Gracias por la salud De el señor Jim Oswald Que sé que está En las oraciones De la familia de Núbila Gracias por la salud De Valeria O'Brien Esa joven Que tanto necesita La salud Gracias Señor Por la salud De mi madre La salud De Andrés Mi sobrino Tan delicada Que la tiene Gracias Señor Por la salud De esas personas Que oramos En la Santa Misa La salud de Belia La salud De Maritza Gracias Señor Por las personas Que nos piden Oración de intercesión Todos los días La salud De don Marco José Ahumada Y toda su familia Gracias por aquellas personas Que tienen alguna condición Especial Nos piden orar por ellos Los niños con autismo Especialmente Sofía Maecha Mire Señor Que tú eres la fuente De la salud Tú eres el verdadero doctor El verdadero médico Y gracias por aquellos Doctores médicos Que siguiendo Tus doctrinas Tus enseñanzas Respetan Cuidan la vida Gracias por todas Las personas Que intercedieron Que movieron Palancas Amistades Ahora en estos días Que necesité De la ayuda de ellos Gracias por todos Y cada uno De alguna manera La insistencia De cada uno de ellos Se logró Lo que se quería Con tu ayuda Señor Bendito seas Por la gente Que está pendiente De las necesidades De los demás Escucha las oraciones De nuestros enfermos Por nosotros Y de nosotros Por ellos Bendice los enfermos Que visito Los viernes Cada quince días Bendice los enfermitos Que voy a ver hoy En la mañana Bendice las familias Que cuidan A sus enfermitos En la casa Enfermos terminales Enfermos crónicos Dales paciencia Dales paciencia Dales cariño Dales amor Para con ellos Que los traten Bonitos Que los traten bien Que les tengan Paciencia Que les tengan Gratitud Por lo que Esos enfermos Hicieron Cuando tenían Fuerza Cuando eran Los que mandaban Cuando eran Los señores De la casa Las señoras Sacaban adelante Esas familias Que hoy día A veces No quieren velar Por ellos Que valoremos A los ancianos Como dice Papa Francisco Que ellos son Verdaderas perlas Son tesoros En el hogar Los ancianitos Que ya por su edad Están enfermos También Gracias señor Por el bien Que nos hacen Los enfermos Porque nos Santifican La vida Porque visitándolos Cumplimos La hora De misericordia Estuve enfermo Y fuiste A verme Estuve enfermo Y me cuidaste Gracias Porque somos Santos Porque los enfermos Dan esa oportunidad Bendícelos A ellos Señor Sánalos Sánalos Señor Y sálanos A nosotros También Danos La alegría De poder Declarar Que tú Nos has sanado Que tú Nos sanarás Que tú eres La sanidad La sanación La salud De cada uno De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración por los sacerdotes Oh Jesús Oh Jesús Te ruego por tus fieles Y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes Tibios E infieles Por tus sacerdotes Que trabajan cerca O en lejanas Misiones Por tus sacerdotes Que sufren Tentación Por tus sacerdotes Que sufren Soledad Y desolación Por tus jóvenes Sacerdotes Por tus sacerdotes Por tus sacerdotes Ancianos Por tus sacerdotes Enfermos Por tus sacerdotes Agonizantes Por los que padecen En el purgatorio Pero sobre todo Señor Te encomiendo A los sacerdotes Que me son Más queridos Al sacerdote Que me bautizó Fray Alonso Ateortúa Al que me absolvió De mis pecados Fray Hernando Afanador A los sacerdotes A cuyas misas He asistido Y que me dieron Tu cuerpo Y sangre En la sagrada Comunión Fray Jorge Lee Acero A los sacerdotes Que me enseñaron E instruyeron Me alentaron Y aconsejaron Fray Freddy Escudero Y Fray José Rafael Gelbes Y a todos los sacerdotes A quienes me liga Una deuda de gratitud Especialmente A nuestro sacerdote William Germán Díaz Muñoz Oh Jesús Guárdalos A todos Junto a tu corazón Y concédeles Abundantes bendiciones En el tiempo Y en la eternidad Amén Amén Les diste Pan del cielo Contienen Si todo Deleite Oremos Oh Dios Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste Memorial De tu pasión Te pedimos Nos conceda Penal De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el dulce nombre de Jesús Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos muchos y santos sacerdotes Señor danos muchos y santos fieles laicos Señor danos muchos y santos discípulos misioneros Señor danos muchos y santos discípulos misioneros Señor danos muchos y santos constructores de tu reino Señor danos muchos y santos constructores de tu reino Señor danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras Además de recibir la bendición de manera personal, que ustedes deben recibirla cada uno o la necesita, piensen en este momento en sus enfermos, las personas que están en sus casas, que están en los hospitales, en sus ancianitos también, que ya por su edad normalmente tienen algún tipo de enfermedad o de hachaque. Para que esta bendición hagan ellos lo que dice el profeta Isaías, los que esperan en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán, correrán, no se cansarán, caminarán y no tropezarán, porque esperan en el Señor Jesús, que renueven sus fuerzas, que renueven sus energías, que puedan caminar sin tropiezos. Hay muchos ancianitos que se caen y hasta ahí les llegó su salud, su vida, inclusive muchas veces bendigamos al Señor para que Él los proteja, los bendiga, para que las familias los cuiden, les prevengan todo ese tipo de cosas en sus hogares. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, alzando nuestras manos, queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, para que el Señor. Gran eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Gran eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Queremos darte gloria y alabanza Alzando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Alzando nuestras manos, exaltándote Señor Gran eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Gran eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grandes tus milagros son Gracias por ver elarle Gracias. Gracias.